Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Luisa y Renzo se convirtieron en la primera mujer y el primer hombre eliminados del desafío 20 años en la etapa de dos equipos y su salida ha causado todo tipo de reacciones entre los colombianos que no se perdieron ni un segundo del capítulo 67 del reality, puesto que muchos televidentes tenían deseos de verlos avanzar en la competencia e incluso dejar su nombre en la copa, en una entrevista exclusiva en día a día la señorita Cesar y Renzo se sinceraron sobre lo que sucedió en la pista, si creían que le iban a ganar a Karen y Alejo y que porque se sienten más Omega que Beta, en primer lugar expresaron que se sienten orgullosos de haber llegado a este punto de la competencia y de haber dejado una huella, tengo el corazón lleno de felicidad y también muchas emociones encontradas, comento Luisa, luego agregó que es bastante emocional y que por esto se quebró durante repetidas ocasiones en lo que fue su paso por el programa, soy una mujer con muchos sentimientos, lloro mucho y estoy todo el tiempo con la lágrima afuera, pero es de felicidad, a veces de frustración, comento, Renzo por su parte, comento que cuando saliera de ahí iba a querer comerse a besitos a sus hijos y amar a su familia, menciona y espera que los televidentes vean en él a una persona que siempre se esforzó y dio lo mejor de él, además la prueba que más recuerda es la primera que Omega ganó en el box amarillo, pues dice que confiaron en él y recogieron los frutos, el desafiante confesó que sale de la ciudadela con 10 millones de pesos y le da las gracias al desafío por permitirle cumplir su sueño, además declara que parte del premio lo gastará en unas remodelaciones para su apartamento, por otro lado destinará también una suma para irse de vacaciones con sus hijos, ya que los extraña mucho y se denomina a sí mismo como un papá consentidor, finalmente parece que Anamar podría disfrutar de estos millones, pues él está planeando cumplir con una promesa que le hizo.